Saludamos al doctor Aldrin Gómez, quien es constitucionalista. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Yoconda, ¿cómo le va? Buenos días, un placer estar con usted y con toda su distinguida audiencia. De igual forma, doctor Gómez. Es importante tener claro lo que dice el Código de la Democracia frente a la participación de funcionarios públicos, asimismo a favor de un candidato. ¿Cómo está, doctor? Cuéntanos. A ver, el Código de la Democracia es claro en señalar que los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo no pueden realizar ningún tipo de acto proselitista en favor de algún candidato que esté terciando por un cargo de elección. En este caso, lo que ha sucedido con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha sido sancionado por el juez Joaquín Viteri por haber incurrido justamente en esta prohibición que es bastante clara y expresa en el Código de la Democracia. El señor, el alcalde ha estado pues realizando varios actos que han sido de público conocimiento en favor y en apoyo de la candidata Luisa González, quien estaba terciando por el movimiento del expresidente Rafael Córdoba. Entonces, en ese sentido es que el tribunal, en este caso el Tribunal de la Comisión Electoral, ha decidido sancionarlo al alcalde con una multa pecuniaria, ¿no? Doctor, entonces en este sentido la ley es clara. Es decir, frente a lo expuesto, los candidatos no pueden tener la presencia entonces de funcionarios públicos, así sea presencia en campañas electorales, incluso en inscripción de candidaturas. La ley es clara entonces, doctor Gómez. Así es. Mire, ¿cuál es la razón de esta prohibición en el Código de la Democracia? Los funcionarios públicos ejercen sus cargos con, digámoslo así, con una especie de sentido nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no representan intereses particulares, menos aún intereses de partidos políticos. Entonces, al funcionario público se le paga por ejercer su cargo, por realizar las funciones que determina la ley y la Constitución, más no para estar pues ayudando a los funcionarios que, perdón, a los candidatos para que puedan acceder pues a sus cargos, ¿no? Doctor, de acuerdo entonces a las, con las sanciones estipuladas en el Código de la Democracia, ¿Pabel Muñoz pudo haber sido destituido de su cargo? Claro, pudo haber sido, pero en este caso el Tribunal Contencioso lo que ha determinado es que la multa es de momento suficiente para él, para el alcalde de la ciudad, pero claro, pudo haber sido sancionado con la destitución del cargo, eso sí. Doctor Gómez, los demandantes presentaron seis argumentos que eran seis videos que se viralizaron en redes sociales. Campaña electoral, las redes sociales, son tierra de nadie. Desde su punto de vista, ¿es el momento para regular la ley electoral? Mire, yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene un reto bastante importante en materia de regulación, sobre todo en lo que es de redes sociales. Sabemos, y todo el mundo conoce, que el mundo del internet, pues se mueve en una gama muy amplia de redes, en este caso, porque usted tiene Facebook, Instagram, un montón de redes sociales, que sí necesariamente deberían tener control por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué? Sobre todo por el tema del gasto. Nosotros veíamos que, al menos en las últimas elecciones para presidente de la República, había ciertos candidatos que tenían unos gastos estrepitosos en publicidad o en propaganda en redes sociales, y naturalmente eso no es controlado ni auditado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, claro, mire, hoy en día, en el marco en el que se mueve la sociedad, prácticamente las redes sociales han pasado a ocupar el 80% o el 90% de los medios de comunicación. Entonces, urge una regulación por parte del Consejo Nacional Electoral para que esto pueda ser controlable. Se pueden hacer, a ver, yo lo invento, pueden haber ciertos tipos de contactos con las empresas que manejan las redes sociales. Ellos tienen, y por la naturaleza, las redes manejan una data muy precisa de cuánto es lo que se gasta. No es cuestión de elaborar una normativa bastante eficaz y, pues, ponerse en contacto con quienes manejan o quienes son los dueños de los servidores de estas redes sociales. Doctor, al menos aquí habrá una sanción de por medio distinto a la decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, quien negó y archivó en el 2023, exactamente en septiembre del año pasado, una denuncia por una supuesta infracción electoral en contra de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y también del expresidente en su momento del CPCS, Alan Berbera. Claro, lo que pasa es que usted debe tomar en cuenta que en ese caso los miembros del Consejo de Administración Ciudadana no se deben a ningún partido político o, en teoría, no deberían deberse ningún partido político llevar ninguna camiseta. En el caso de Marcela Guiñaga y del consejero Verduga, era evidente que ellos siempre perdían a intereses partidistas, los colores, entonces, en realidad, el fallo que usted hace mención es un fallo bastante escueto, bastante salido de la realidad y también bastante apartado de lo que dice la norma. Todo el mundo conocía, pues, que este candidato respondía a los intereses partidistas, en este caso de un expresidente de la República, pero nada se hizo. Entonces, el mensaje que se da a la ciudadanía es, pásate por alto la norma que al final del día no va a pasar absolutamente nada. Por otro lado, doctor Gómez, el juez de la causa limitó el tiempo de exposición para practicar la prueba de Mónica Jaramillo. Ella considera que esto fue inconstitucional porque dice que nunca le limitaron el tiempo de ella como co-denunciante. ¿Esto es constitucional o inconstitucional? ¿Cuál es su opinión, doctor Gómez? Mire, el juez como autoridad rectora del proceso puede disponer entre esos los tiempos de actuación de los abogados o de las partes, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Ya dentro del proceso tendrá que observarse, por ejemplo, si es que a la contraparte también se le ofreció exactamente el mismo tiempo, si tuvieron esa igualdad de armas de las que habla tanto la Constitución como el Código de la Democracia, en las cuales, claro, las partes deben tener las mismas condiciones, las mismas particularidades para poder ejercer la defensa de sus clientes, naturalmente, pues, poder argumentar tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descalgo. Si eso no ha sido observado por la causa, eso tendrá que ser en conocimiento ya por recurso de apelación de que ha existido una vulneración en este caso de la garantía del debido proceso del derecho a la defensa y, pues, eso tendrá que fundamentárselo en el recurso de apelación. Doctor Gómez, ¿cómo era de esperarse el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pues, ya se pronunció en redes sociales, incluso, él manifiesta de que en términos legales corresponde apelar esta injusticia? ¿Esto podemos interpretarlo de que él puede apelar en este caso el pronunciamiento del Tribunal Contenso Selectoral? Así es. En este primer momento, en esta primera instancia, quien ha emitido las sentencias del juez Joaquín Viteri y lo que procede ahora es una apelación ante el Pleno del Tribunal Contenso Selectoral. En ese sentido, pues, en este caso el alcalde de la ciudad tendrá que hacer valer sus derechos, tendrá que, pues, de igual manera seguir argumentando por qué él considera que no se cometió la infracción electoral. Pero, mire, muchos vimos la audiencia que fue transmitida tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Yo creo que uno de los argumentos principales del abogado, del alcalde, era que este tipo de acciones de procedimientos las hizo en su tiempo libre. Una fundamentación que no sostiene o que no resiste la mínima argumentación porque los funcionarios públicos se deben a su cargo. no es que yo ejerzo mi función pública de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego puedo hacer lo que me dé la gana. Los funcionarios públicos tienen por la naturaleza de los cargos que ejercen tienen que regirse estrictamente a lo que determina la normativa. Ahora, también es válido el cuestionamiento que hace la alcaldía de Quito quien menciona de que ante la posibilidad de que otras figuras políticas, incluido el presidente Daniel Nobúa, enfrenten quizás sanciones similares en el futuro, mencionando como ejemplo de que el presidente podría inclusive razonar de manera quizás subjetiva a favor de la consulta popular, en este caso él podría ser multado incluso destituido. Habría que dejar muy en claro lo que dice el Código de la Democracia precisamente para que este tipo de cosas no sean mal interpretadas a la conveniencia de cada uno, ¿no? Así es, lo que pasa es que no podemos mezclar, estamos mezclando peras con manzanas, en el caso de la consulta popular naturalmente es el presidente de la República el que está impulsando la consulta popular, entonces al presidente de la República es al que le compete no solo por norma constitucional sino también legal sino también por conveniencia pues hacer conocer a la gente cuál es el verdadero alcance de la consulta popular, cuál es el verdadero alcance de lo que se le quiere preguntar a la gente, cuáles van a ser los efectos de esas preguntas y naturalmente eso tiene que hacerlo el presidente de la República no tiene nada que ver lo que haga el presidente de la República para hacer conocer como es su obligación cuáles son los efectos de las preguntas que se van a proponer a la ciudadanía respecto de lo que ha hecho el alcalde de la ciudad ahora si en este caso hubo una sanción económica quizás con este pronunciamiento se abre la posibilidad o la puerta para que otros servidores públicos puedan hacer campaña o al menos con ese argumento de que solamente asistían en este caso a recorridos de la ciudad incluso también inscripción de candidaturas hay que dejarlo muy claro doctor Gómez así es mire el pueblo de la democracia puede tener varias falencias pero de momento la infracción que ha cometido el alcalde de Quito es bastante clara y en ese sentido si varias autoridades u otras autoridades llegasen a contar la infracción pues se le tendría que sancionar de la misma manera no puede existir un doble rasero acá por parte de la normativa y peor aún pues de los jueces que son los llamados a hacer cumplir los códigos de la democracia doctor muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana gracias a usted siempre un placer gracias al doctor Aldrin Gómez quien es constitucionalista gracias a usted gracias a usted